Desde que te fuiste, desde que me has dejado, mi corazón solloza por ti desesperado, y tu dulce recuerdo constantemente flota como un blanco sudario sobre mi vida rota. En vano gimo y lloro con infinita pena, ya no hay en mi vida ni una hora serena. Pregúntale a la luna que desde el ancho cielo vigila mis insomnios con maternal desvelo. Pregúntale a la fuente que alegre salta en tanto que borra de mi rostro las huellas de mi llanto. Ellas sabrán decirte, lo que expresar no puedo. Me siento tan cansado, me siento tan cobarde, que cruzar por la vida sin amor me da miedo. Y para amar de nuevo, es demasiado tarde. El corazón sincero que te ofreciera un día, con el amor sin límites que para ti tenía, con burlas y desdienes al fin lo destrozaste. Pero no importa, pues si no tengo corazón en el pecho, no ha de dolerme mucho el daño que me has hecho. Y he de afrontar valiente las pruebas de la vida, sin temor a que sangre por más tiempo la herida. Pues no teniendo corazón para amar, ni he de poder sufrir, ni he de poder llorar. Más en vano es que fínjate un gran valor al arde. Sobre mis aflicciones correré un denso velo, pues para amar de nuevo, ya es demasiado tarde. Me pides que te olvide. ¿Es que acaso el olvido borrar puede un amor? ¿Un amor como el que yo he tenido? Pero, más aunque rompa mi alma, lo haré para agradarte. Puesto que tú lo quieres, procuraré olvidarte. Olvidaré los sueños de mis pasados días, en que yo era tan dichoso porque tú me querías. Olvidaré mis ansias, nuestros dulces quereres. He de olvidarlo todo, puesto que tú lo quieres. Y al igual que se extinguen en las férreas montañas, los fuegos de sus rojas plutónicas entrañas, extinguiré la llama que mi pecho devora y el fuego traicionero que en mis pupilas arde. Me siento tan cansado, me siento tan cobarde, que cruzar por la vida sin amor me da miedo. Y para amar de nuevo. No. Ya es demasiado tarde. No. Ya es demasiado tarde.